Lo que jamás se había visto, varios estados de México se encontrarán en penumbras, pues el Centro Nacional de Control de Energía, CONACE, dio a conocer que se suspenderán los servicios de electricidad en diferentes estados de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. SENACE informa a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que este 16 de febrero se llevará a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios, es lo que se lee en la cuenta de dicha institución. Sin ningún tipo de preocupación y sin una información clara, aseguraron que la idea es que el Sistema Interconectado Nacional tenga abasto suficiente para cubrir parte de las regiones del norte y noroeste, pues Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se quedaron sin luz el 15 de febrero, supuestamente por un desbalance entre la carga, por lo que SENACE pidió a los habitantes que aún tenían luz que redujeran el consumo de energía eléctrica, pues el centro no es capaz de generar suficiente energía para todas las regiones. Ante este último suceso, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la pérdida de luz eléctrica en más de 400.000 hogares se debía al mal tiempo, refiriéndose al frente frío número 35. No obstante, México empieza a parecerse a Venezuela, pues en ese país se dieron grandes apagones en el 2019, en donde durante varios días consecutivos se quedaron sin luz y supuestamente señalaban que se debía a una falla, de la cual no se dio detalles. Ahora, al parecer, nuestro presidente hará lo mismo. ¿Será que hay una estrategia detrás de esto? Sin duda alguna, esta decisión se estableció sin pensar en todos aquellos que un minuto sin luz podría costarles la vida, pues en el país hay 1.995.892 enfermos de coronavirus, quienes seguramente, al menos un 50%, utilizan equipos electrónicos para respirar, por lo que se espera que este apagón masivo no cause desgracias mayores. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.